Ahí sí, perfecto. Perfecto, listo. Bueno, ahí salió, ¿no? Tengo un problema. ¿Se ve en modo de presentación? Ahora no. Se salió del modo de presentación, como que de repente se cayó. Ahí estamos. Ya. Yo difícilmente los voy a poder ver, porque voy a colocar la cinta hacia arriba, pero les pido que si hay alguna pregunta, alguna consulta, no tengan duda en interrumpirme, porque el hilo de lo que quiero exponerle es complejo. Porque no es una experiencia que dure un par de años, sino ya llevamos varios años, desde el 2017, en este tremendo desafío que es la restauración ecológica y del desarrollo sostenible de la isla Alejandro Sérquiz. Voy a tratar de hacer lo posible para poder explicar las dificultades y, bueno, las cosas de la vida lo hacen así. Queríamos mostrar como joyita de la corona el tema de los conejos y queríamos mostrar, Juan Fernández, como una experiencia de los errores y de cómo un proyecto de conservación puede subsanar esos errores. Entonces, voy con la presentación. Un poco de contexto. Bueno, la mayoría, gran parte sabe dónde está el archipiélago Juan Fernández, aproximadamente 670 kilómetros de la costa de la quinta región. Está compuesto por tres islas. La isla Alejandro Sérquiz, a la esquina, separada más o menos de unos 160 kilómetros de Robinson Crusoe y Santa Clara. Alejandro Sérquiz tiene cerca de 4.900 hectáreas. Isla Robinson Crusoe, un poquito menos, 4.790. Isla Santa Clara, unas dos hectáreas aproximadamente. Este es el archipiélago. Es un área de conservación. El endemismo, como decía Charif, es tremendamente elevado. Y, bueno, nosotros como corporación debemos reconocer que este parque nacional es la joyita, como nos contaba Charif, de la corona en el sentido de que el endemismo que hay acá no se repite en el resto del país. Acá hay especies endémicas extremadamente importantes para el planeta, diría yo. Y, bueno, los esfuerzos de conservación nunca van a ser lo necesarios como para salvaguardar lo suficiente este rico ecosistema, tanto marino como terrestre. ¿Qué es parque nacional? De lo terrestre, el 96% total del suelo es parque nacional, ya que administra directamente la UNAF. Y recientemente hubo una declaración de áreas de protección, o sea, ya no recientemente, pero sí dentro de los últimos cinco años se hizo una tremenda declaración de protección que sumaba a este 96% el mar de Juan Fernández. Entonces, estamos ante una de las mayores áreas de protección oficial del mundo. O sea, no es menor, no es menor lo que estamos reseñando. Y dado que no es menor, la UICN identifica este conglomerado de islas, estas tres islas del archipiélago, como uno de los doce parques nacionales más amenazados del mundo. Y esto genera siempre, permanentemente, discusiones a nivel académico, a nivel científico, a nivel administrativo, de cómo podemos mejorar, cómo podemos equilibrar el desarrollo sostenible de este archipiélago con la conservación de la naturaleza. Ese es un tremendo desafío. Como decía Charif, Juan Fernández posee más plantas vasculares endémicas por unidad de superficie que cualquier otro sistema insular del mundo. Siempre hemos mostrado este gráfico diciendo que, bueno, Robinson en temas de especie de plantas vasculares, en temas de endemismo, Robinson Crusoe y Alejandro Selkis están acá arriba, y Galápagos está acá abajo, en temas de flora. Ahora, si nosotros analizamos en temas de fauna, obviamente Galápagos va a estar por sobre Robinson y Alejandro Selkis, pero este gráfico muestra la importancia que tienen estas islas para el endemismo vegetal en el planeta. Ahora, en el archipiélago habitan cerca de mil personas en la última ocasión que se censaron, noventa de las cuales coexisten, estos son números variables ciertamente, durante ocho meses al año en la isla de Alejandro Selkis, distante, como habíais dicho anteriormente, a ciento cincuenta, ciento sesenta kilómetros una de otra isla. Lo interesante, y acá hay uno de los puntos más relevantes para esta conversación, que efectivamente Juan Fernández basa su economía local en la naturaleza y en los bienes y servicios que ésta provee. O sea, sin lugar a duda acá tenemos, y normalmente pasa con las islas, pero tenemos un sistema comunitario altamente dependiente de lo que pueda ser la isla. El ochenta por ciento de los ingresos que actualmente reciben los isleños está relacionado con la captura de la langosta. Y efectivamente la langosta como recurso depende cien por ciento de la salud de estos ecosistemas. Alguien podría decir, y bueno yo estaba dentro de eso, alguien es como ingeniero forestal que soy, que bueno, la langosta no tiene mucho que ver con la isla, pero efectivamente la vinculación que tiene el suelo, la isla, la vegetación, la salud de estos ecosistemas, influencia directamente el ecosistema marino. Y con esto la producción de la langosta. El veinte por ciento está asociado, de los ingresos de la isla está asociado con la oferta de servicios turísticos, pero también las contrataciones por parte del Estado de los funcionarios que allí trabajan. Entonces un poco haciendo y rememorando la historia, bueno la historia de Juan Fernández es bastante más larga que la fecha que indico ahí para iniciar la conversación, pero hay un hito en el dos mil once, donde se juntan varios científicos connotados en relación a la conservación de islas, y hacen un estudio sobre factibilidad de manejo de especies invasoras en Juan Fernández. Analizan cuáles son las especies exóticas que tienen estas islas y proponen ciertas líneas de trabajo que el Estado debiera liderar para mejorar la salud de estos ecosistemas. Ciertamente entre el dos mil trece y el dos mil quince, el Ministerio a través del GEF, Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras, Proyecto Piloto Archipílago Juan Fernández, hace lo propio, recoge estas orientaciones del estudio de factibilidad y a través de un GEF establece y fortalece el piso del trabajo y también crea cultura en términos a las especies exóticas invasoras. Este es un proceso bastante interesante de observar por el impacto que generan las personas de la isla. Ellos cambian un poco la forma de mirar a esta especie y empiezan a acercarse a la valorización del capital natural que tienen. Entonces, si a eso le sumamos a que el cambio climático aumenta este tipo de amenazas vinculadas a la especie exótica invasora, hay un dato ciertamente complejo, que el 86% de los registros de extinciones ocurren en islas. Entonces, esto nos lleva como corporación efectivamente a focalizarnos y a poder responder frente a esta serie de emplazamientos que no solamente viene del mundo, de la interna, nacional, científico nacional, sino también de lo internacional. Y es así como empezamos a pensar que efectivamente si teníamos que trabajar en una de las tres islas que tiene el archipiélago, valga la mención de que a principios de los 2000 se trabajó en Isla Santa Clara y se erradicaron Conejo, un tremendo proyecto dirigido por los guardaparques con éxito hasta el día de hoy, pero teníamos que focalizar nuestra atención y decidimos que íbamos a colocar nuestros próximos esfuerzos de conservación en la isla Alejandro Sergi. ¿Por qué? Por los datos que ya más o menos les di a conocer, una población humana temporal que nos permite hacer acciones de conservación mientras la población no está, es un reducido número de personas, es como un pequeño laboratorio que podemos probar no solamente las actividades vinculadas a la conservación, sino cómo podemos ejercer la estrategia de educación para la conservación, para el cambio del comportamiento de estas personas. Son un grupo manejable y también muy identificada con el ambiente natural de la isla Alejandro Selgi. Todo el territorio es parque nacional, entonces es fácil para la corporación lidiar con los diferentes actores. Había una resolución de CONAF que impide el ingreso a especies exóticas invasoras, entonces teníamos el perfecto escenario para poder trabajar en aquella. Y bueno, teníamos una comunidad sensibilizada sobre el tema, la especie exótica, gracias a lo que pudo sembrar el GIEF en su momento. Entonces estábamos en el 2013, 2011, y en el 2017 ya empezamos a trabajar en el diseño de este proyecto CERTI. Firmamos un convenio entre la Corporación Nacional Forestal y la ONG Island Conservation, experta en erradicaciones de islas, que también trabajó en pingüinos de Humboldt para la erradicación de conejos. Entonces era una energía con experiencia y ciertamente nosotros necesitábamos la mayor experiencia posible para poder cumplir con nuestro objetivo del proyecto de conservación. Se realizaron ese año ensayos de ceos no tóxicos que voy a un poco comentar en las diapos posteriores. Y lo interesante, y acá empiezo a colocar el punto de esta conversación, es que se empieza el 2017 con un periodo de sociabilización del proyecto, a nivel regional y central. Todavía no en términos de la isla propiamente tal, sino más bien para poder presentar y convencer de la importancia de esta iniciativa. También teníamos una fase operativa de un convenio firmado entre SAC y CONAF en relación a las barreras de bioseguridad. Entonces, de a poco, a partir del 2017, estábamos tejiendo todo aquello que nosotros considerábamos que era necesario para poder dar el salto y diseñar ciertamente el proyecto que queríamos realizar y buscar el financiamiento y también las operaciones. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Y acá lo resumo brevemente. Nosotros en la isla Alejandro Serkir tenemos tres especies exóticas invasoras. Las cabras, por una parte, introducida en el BIN-700 por marinos, los gatos que llegan con la población que actualmente habita la isla, siempre. ¿Y por qué llegan? Llegan por la gran cantidad de ratas. ¿Y por qué llegan las ratas? Bueno, llegan por los diferentes barcos que anclaron cerca de la isla y bueno, la mecánica de las ratas, los marinos, etcétera, siempre ocurre. Entonces, hay tres tremendas especies exóticas invasoras en esta isla que era necesario realizar algo y nuestra visión era la extinción. Ese era nuestro objetivo inicial de este proyecto. Ahora, armamos toda una justificación con base científica fuerte respecto a que estos tres elementos destruían la flora endémica, extinguían la fauna endémica y finalmente afectaban al desarrollo del bienestar humano y el desarrollo sostenible, lo colocaban en riesgo. La cabra afectaba la cubierta vegetal. Si la cubierta vegetal era afectada, el suelo a través de las múltiples o las frecuentes lluvias de la isla iba a generar escurrimiento y iba a provocar el opacamiento de las aguas alrededor de la isla Alejandro Sérquiz y con ello va a haber una disminución del ciclo reproductivo de la langosta y con eso disminuyen ciertamente las capturas. Si los gatos y ratones afectaban a la fauna endémica, tenemos ahí tres aves muy importantes para el parque y que estaban siendo atacadas por estas especies. Entonces, en el 2017 empezamos a masticar el diseño de un programa a tres años diseñado para mejorar la resiliencia de la isla, fortalecer la bioseguridad, el manejo de especies exóticas en base de la recuperación de los ecosistemas amenazados, aportar al desarrollo sostenible para el bienestar humano. Esos eran los pilares que nosotros queríamos desarrollar en este proyecto. Ahora, al poco andar entendimos que debíamos tener una visión holística, entonces no solamente nos concentramos en el desarrollo en sí del programa de restauración y la erradicación, el proyecto como tal de erradicación de esta especie exótica, sino formulamos seis estrategias que un poco abarcaban varias dimensiones que era necesario resguardar para el éxito de este proyecto. Y hay un dato curioso de que el financiamiento, gran parte del financiamiento iba a ser otorgado por la filantropía internacional y aquí ONG Island Conservation, Paulina trabajaba en ese tiempo en esta ONG, era clave para la obtención de estos fondos. Pero también el Estado debía aportar. Acá hay un tema de paridad en términos financieros, entonces nosotros si bien es cierto teníamos un proyecto, una buena idea de proyecto, estábamos trabajando en el diseño, pero teníamos que salir a buscar los aportes del Estado y el aporte de la financiación para el éxito de su ejecución. Esta foto es bastante interesante, este es el único poblado, este es Rada de la Colonia, se ve acá abajo, es el único poblado de la isla Alejandroset. La quebrada que ustedes ven es la abastecedora de agua, situación que cada vez se torna más compleja y es el único punto donde se puede llegar las lanchas y encargan los botes de los pescadores y a partir de esto desarrollan su actividad productiva. Entonces, el mismo 2017 nosotros teníamos una primitiva, digo esto, con las veces ya que nos hemos juntado que genera un poco de confianza, pero era una primitiva forma de gobernanza de lo que acabo de comentarles. Esto corresponde a Segura y USN a una gobernanza gubernamental de este proyecto de conservación, donde en una primera instancia había un equipo núcleo de CONAF de carácter resolutivo, ¿cierto? Habíamos invitado a este equipo núcleo a Island Conservation, pero en suma estábamos también conformados y complementarizados con el equipo ampliado, nos complementamos con este equipo ampliado formado por el SAC, el INFOR y INEA, o sea, todos docentes del Ministerio de Agricultura. En este ámbito, con este equipo núcleo y este equipo ampliado, hacíamos la discusión, deliberábamos y tomábamos las decisiones, pero ciertamente CONAF las tomamos, más que las otras instituciones que nosotros íbamos y administrábamos a nivel consultivo en nuestro diario ejercicio de conversaciones que teníamos con los diferentes profesionales de estas instituciones. Bueno, sabíamos con claridad cuál era el aporte que podían entregar el SAC, el INFO, el INEA, entonces, en esos ámbitos eran el tono de los aportes que recibíamos para el proyecto. 2017. Bueno, también en el 2017-2018 empezamos a mirar cuáles eran los actores relevantes para el proyecto, empezamos a conversar con la Secretaría General de la Presidencia, Ministro de Medio Ambiente, Ministro de Defensa, Ministro de Agricultura, Intendente Regional, la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado, Comisión de Medio Ambiente del Senado, Comisión de Medio Ambiente del Senado, Unión Internacional, Red Chilena de Restauración, etcétera. O sea, no los voy a nombrar a todos, pero efectivamente identificamos actores de relevancia nacional pero también local. Identificamos las comunidades y en suma finalmente determinamos la participación de 30 actores relevantes. Acá hay un pequeño mapa de actores donde se muestran quiénes son los actores, cinco actores que tienen mucha influencia en el proyecto que estábamos diseñando y mucho interés. Este mapa de actores nos sirve para tomar decisiones respecto a cómo seguir funcionando. Esa era la idea. Entonces, a partir de esa radiografía del terreno y ya llevamos un año de trabajo, de fuerte trabajo con Isla Conservation, con las instituciones del agro, la discusión cómo podíamos abordar este proyecto de erradicación un poco intenso, o sea, hablar de erradicación de cabras, conejos y ratones, no era menor en una isla de 4.000 hectáreas, con todo eso que significaba llegamos a replantear esta forma de gobernanza de este proyecto, de esta iniciativa. Entonces, ahí ya empezamos a sumar algunos actores más en este dibujo de gobernanza. teníamos el mismo equipo de núcleo en rojo, los recuadros en rojo son externos al sistema público, dentro del equipo de núcleo seguíamos contando con la ayuda de Isla Conservation y cuando hablamos del equipo ampliado ya se sumaban otras actividades aparte del sistema público. Teníamos el alcalde, la alcaldía de Juan Fernández, teníamos ya sumábamos a la comunidad que estaba en la isla Alejandro Sérquid representada por el presidente del comité de adelanto Alejandro Sérquid. O sea, por primera vez aparece en esta gobernanza gubernamental la presencia del comité de adelanto de la isla Alejandro Sérquid en la discusión, en la conversación. y dentro de la mesa insular de carácter consultivo, o sea, nosotros como equipo núcleo activábamos esta mesa insular, vertíamos ciertos temas en la mesa y recogíamos la opinión y nosotros finalmente deliberábamos y tomábamos decisiones que finalmente CONAF era el ente que resolvía lo que íbamos a hacer. En el continente teníamos otra mesa de apoyo que era la mesa técnica continental que estaba conformada por el equipo núcleo más otros servicios que participaban de las conversaciones y del intercambio de experiencias para poder desarrollar este trabajo no solo en términos técnicos sino en términos políticos la orientación es política es un proyecto muy potente muy fuerte entonces requería el apoyo multisectorial y político para su desarrollo. Entonces este es el segundo modelo de gobernanza siempre del tipo con enfoque gubernamental que dirigió el proyecto estamos hablando del año 2018 particularmente el proyecto ya más o menos cuajó identificamos lo que queríamos formulamos seis estrategias la primera estrategia estaba relacionada con lo técnico con el programa de erradicación propiamente tal la segunda estrategia estaba vinculada con la restauración ecológica antes durante y después de las erradicaciones la estrategia tres sistema de bioseguridad interilla no sacamos nada con erradicar si no nos íbamos a preocupar de la bioseguridad el programa cuatro y acá ya empiezan a haber señales teníamos que preocuparnos de la regularización del uso de este poblado la rada de la colonia estos noventa pescadores que estaban ahí nos dijo nos prendió las primeras luces de alerta paulina puede dar fe de las múltiples reuniones que tuvimos y esta preocupación nosotros la estampamos como una estrategia que había que atender teníamos la estrategia número cinco que estaba muy relacionada con la estrategia número cuatro en términos del desarrollo sustentable de la isla Alejandro Serki y como el estado se preocupaba de estos pescadores para poder garantizar este desarrollo sustentable y la estrategia número seis la búsqueda de financiamiento que era necesario en términos generales esta este programa no solamente el proyecto que correspondía a la estrategia número uno sino más bien el programa tenía una valorización de más de seis mil quinientos millones de pesos el programa propiamente tal de erradicación tenía un aporte un aporte financiado entre comillas entre la filantropía internacional y los aportes de CONAF de aproximadamente dos mil millones de pesos pero requeríamos cuatro mil y tantos millones de pesos más para desarrollar todo el programa y eso era todo un desafío que lo íbamos a direccionar a través de la búsqueda de un FNDR que presentamos en una primera instancia al banco de proyectos el año 2018 para obtener cuatro mil y tantos millones de pesos para desarrollar estas actividades de erradicación entonces estábamos en 2017 el 2018 como venía ya comentando socializamos el proyecto con las comunidades fernandesianas iniciamos la búsqueda de financiamiento desarrollamos y elaboramos las estrategias que les acabo de comentar pero empezamos también con conflictos serios conflictos con la comunidad más afuerina y ahí tuvimos que interrumpir todo lo avanzado en este proyecto de conservación o sea francamente acá en este punto 2018 a mediados del 2018 septiembre del 2018 dijimos no podemos seguir porque tenemos conflictos con la comunidad y no sacamos nada con seguir diseñando y seguir conversando si la comunidad nos está diciendo que no lo acepta cuál era el punto de la comunidad que una de las tres especies tenían un valor singular para ello y acá trato de resumirlo en esto quienes manejan estándares abiertos pueden un poco identificar ciertos aspectos de este cuadro pero en suma qué quiere decir de que tenemos la isla Alejandro Sergi y tenemos tres tipos de amenazas los gatos las ratas y las cabras cierto que amenazan los bosques las especies endémicas etcétera todo un análisis que se hace con lo que efectivamente a la fecha nosotros sabíamos que eran estos marcos conceptuales para poder orientar la elaboración de nuestros proyectos pero del cuadro verde hacia la derecha nosotros nunca lo desarrollamos para Alejandro Sergi por un tema de que estábamos recién aprendiendo cómo poder enfrentar los temas sociales en los proyectos de conservación entonces efectivamente la isla todo lo que ahí había genera servicio ecosistémico permite que las comunidades tengan identidad cultural tengan fuentes alimentarias la langosta cierto y de sustento económico y estos servicios ciertamente otorgan y suplen las necesidades de subsistencia y de identidad cultural de esta comunidad y esta comunidad determina e identifica que las cabras y acá está el punto que las cabras o sea este elemento que para nosotros era una especie exótica invasora que amenazaba a la isla identifican que esta cabra que esta especie es parte de su bienestar ¿ya? ¿por qué? porque ellos cazan cazan cabras como aporte a la subsistencia y a la identidad cultural de los masafuerinos y ahí el proyecto se nos cayó o sea definitivamente algo que nosotros debimos haber contemplado desde el inicio y no lo contemplamos fue crucial para seguir trabajando en en este en esta iniciativa o sea entramos ahí en un en un conflicto fuerte con la comunidad fuerte cuando digo fuerte es fuerte con emplazamiento y con prohibiciones la CONAF depende de la comunidad para poder recalar en la isla Alejandro Sérquil entonces en algún momento no tuvimos la entrada a la misma isla Alejandro Sérquil y todo esto fue porque y no quiero volver al gráfico de atrás pero al al modelo de gobernanza que teníamos anteriormente pero el modelo de gobernanza tenuemente mejor voy a abordar tenuemente acá tenuemente abordada la opinión de las personas entonces si en el modelo de gobernanza que yo implemento para un un proyecto de cuatro mil y tantos millones de pesos coloco la comunidad casi en forma desapercibida en este en esta estructura de gobernanza obviamente no voy a poder rescatar oportunamente lo que la comunidad me dice y efectivamente pueden ocurrir problemas como 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 lo que estoy exponiendo esto difiere un poco de la situación del cartón del cartón yo espero que sea así el cartón no 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 tiene o no es base del bienestar de las comunidades al contrario las comunidades me parece que tienen una una dimensión a esta altura clara de lo que el cartón significa pero en el caso de la cabra efectivamente las comunidades entendían que era parte de su bienestar y ahí se cerraron puertas para el proyecto para la para la CONAF ¿cómo pudimos subsanar esto? a través de un acuerdo con la comunidad Alejandro Serquit donde efectivamente el proyecto de erradicación tuvo una segunda derivada seguimos hablando de erradicación de de gatos seguimos hablando de erradicación de roedores pero ya no aspiramos a la erradicación de cabra sino más bien a un manejo sustentable de la cabra con manejo de 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 carga animal dentro de la isla que sea tal que eh nosotros a través del monitoreo efectivamente vayamos eh eh viendo cuál es la influencia que tiene la cabra en los ecosistemas eh del parque nacional paralelo a esto la comunidad en algún momento pidió eh exámenes genéticos de la cabra para poder eh respaldar la idea que ellos respaldar la idea cierta eh de ellos en el sentido de que la cabra de que la cabra Juan Fernández ya era endémica o sea había un una especie de deriva genética que permitía eh hacer la distinción entre la cabra de Juan Fernández y la cabra eh de supongo que europea no recuerdo bien eh cuál especie era la que la que llegó de Europa entonces llegamos a un acuerdo con la comunidad y tuvimos que replantearnos el modelo de gobernanza y ya con esto voy terminando eh de este proyecto de conservación y acá hay un salto rotundo o sea de de todos los monitos que vimos anteriormente el mono más simple es este pero también es el mono que tenemos mayor convicción en en el éxito que va a alcanzar esto ha sido conversado preliminarmente tanto con la municipalidad como el comité de adelanto de la isla Alejandro Sérquiz está eh en diseño está en proceso esto no está validado por por un acto administrativo aún dado obviamente desde el estallido social que hemos tenido problemas y después pasando por la pandemia y no me voy a referir a eso pero ciertamente aún no podemos eh dejar a Juan Fernández para conversar y para constituir este modelo de gobernanza pero básicamente acá hay un consejo de gestión fundado en la isla o propuesto para la isla Alejandro Sérquiz compuesto por tres actores eh importantes que es la CONAF el comité de adelanto de la isla eh y la ilustre municipalidad de Juan Fernández este núcleo este consejo de gestión eh tiene un carácter deliberativo y vinculante todo lo que se converse y se acuerde en este núcleo eh se va a realizar ahora tenemos un segundo un segundo rectángulo que ahí le denominamos equipo técnico ampliado porque derivada de los otros modelos gobernanza eh que está compuesto por una mesa técnica continental de carácter consultivo una mesa insular también de carácter consultivo donde interactúan la ONG de la isla eh los grupos de interés de la isla el ciudadano de la isla y también el equipo núcleo que dentro del equipo núcleo eh eh ahí hay resolución en lo técnico eh pero ciertamente lo resolutivo en lo técnico depende mucho de el que eh las opiniones eh que se viertan en este consejo de gestión entonces ¿cuál es el paso? El paso es que ya no tenemos una gobernanza gubernamental cien por ciento pasamos a una a un segundo nivel de de participación vinculada a la gobernanza compartida compartida con eh con el comité de adelanto y con la isla eh Juan Fernández donde del ámbito de acción que desarrolla la corporación eh en esa isla compartimos ciertos elementos no todos pero hay ciertos elementos por ejemplo eh y y bueno acá está cómo se derivó de la erradicación al control en el caso de la cabra de la cabra bueno todo lo que a ellos les pueda afectar entra dentro de lo que se puede discutir en 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 este consejo de gestión de la isla ¿ya? Es una gobernanza compartida el diseño está en proceso eh y esto eh y con la experiencia que nosotros eh hemos eh podido sumar no solamente de Juan Fernández sino de las múltiples instancias que ha llevado la corporación durante años en relación a proyectos de conservación o a iniciativas de conservación es que el año dos mil veinte en febrero del año pasado eh se da a conocer el nuevo marco de participación de las comunidades en el en del en donde la aspiración de la corporación eh y en la administración de de toda la ASP que que componen el sistema es eh generar estos consejos eh consultivos en una primera instancia consejos de gestión en algunas otras donde ya no solamente eh la discusión de sea de carácter consultivo sino más bien eh de carácter deliberativo y vinculante entonces el dos mil diecinueve que fue el último año que nosotros pudimos entrar a la a la isla eh iniciamos un proceso de rediseño que hasta el día de hoy eh está caminando eh tenemos pendiente esta creación de la gobernanza local para seguir tomando decisiones vinculadas a la isla tenemos el mandato ciertamente de la isla en relación a que ya no vamos a hacer erradicación sino más bien control que era el punto que teníamos en disenso eh en todos los demás estábamos totalmente eh de acuerdo pero en el tema de las cabras no había acuerdo lo superamos y eh estamos reformulando el proyecto FNDR para no no la obtención de de cuatro mil y tantos millones de pesos sino eh bastante menos porque efectivamente el el tema de las cabras era el punto que más presupuesto solicitaba en esta iniciativa ahora cuáles son las lecciones aprendidas y acá eh la la menciono para la la conversación y la discusión primero cuando uno emprende un proyecto de conservación como este eh y yo creo que cualquier iniciativa de conversación que uno deba eh presentar discutir deliberar con con actores eh eh interesados en este tipo de temas hay que tener certeza técnica eh de lo que nosotros estamos presentando si no tenemos certeza técnica de lo que estamos proponiendo eh lo más probable es que perdamos confianza y generemos expectativas que no vamos a poder cumplir entonces la certeza técnica es un pilar fundamental de estos procesos de 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 puesta en marcha el proyecto eh y que 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 ciertamente nosotros lo 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 si bien es cierto teníamos certezas técnicas al principio pero tuvimos que derivar justamente porque dentro de lo técnico estaba este trabajo de percepción del bienestar humano que no habíamos contemplado inicialmente segundo tenemos que reconocer nuestros límites como servicio del estado y fortalecer alianza estratégica el estado no es bueno para todo eh particularmente la CONAF no no siempre es buena para poder y sacar adelante procesos sociales entonces hemos tenido que aprender pero en el acto de aprender no nos hemos rodeado de gente que sabe mucho más que nosotros y que ha podido podido solucionar los problemas eh acá doy los créditos como una ONG que nos permitió eh eh contratar eh personas que solucionaban problemas sociales y lo hicieron de buena forma algo que se extendió por un año una persona que tiene eh todas las competencias para poder trabajar con con las comunidades eh lo lo pudo solucionar entre o cuatro reuniones entonces yo creo que eso es importante cuáles son nuestros límites reconocerlo y pedir ayuda golpear puertas y decir oye lo invito eh un poco renunciar a los egos institucionales para poder llenarse de actores que puedan aportar a este tipo de iniciativas tercero participación y vinculación comunitaria desde el inicio o sea no en este tipo de iniciativas no se puede esperar desde el principio tiene que haber eh la acción eh de la participación y la vinculación desde la etapa de diseño hasta el cierre final del proyecto ¿por qué? porque normalmente estos proyectos de conservación eh nacen y mueren pero ¿quiénes son los que quedan? ¿quiénes son los que eh dan fe de los éxitos del proyecto? son las comunidades entonces tenemos que tener permanentemente eh vinculadas e informadas las comunidades que van a estar eh muy relacionadas con el proyecto muy vinculado al anterior y y dado eh la experiencia que yo les acabo de comentar la gobernanza local nos parece que es el primer punto eh que hay que centrar la atención o sea ¿cómo nosotros podemos de buena fe eh crear una gobernanza que permita que eh nuestros socios estratégicos nuestros actores locales puedan ser parte de las tomas de decisiones puedan ser parte de la acción en este proyecto de conservación si esto no se da efectivamente en algún momento el proyecto de conservación va a fracasar entonces participación vinculación comunitaria gobernanza local son pilares estratégicos fundamentales para el futuro de los proyectos de conservación y finalmente bueno una buena estrategia de comunicaciones que está relacionada con todo lo anterior o sea cómo nosotros contamos el relato cómo cómo generamos la importancia de lo que queremos entregar no siempre y esto al menos es lo que nos pasa no siempre contamos bien desde la CONAF eh nuestro nuestras historias nuestras motivaciones eh nuestros objetivos nuestros propósitos entonces si no contamos bien no podemos transmitir la urgencia que nosotros técnicamente vemos entonces una urgencia hoy en día no basta con que tenga una urgencia técnica sino también tiene que ser una urgencia sociabilizada empoderada dentro de las de las comunidades eh siempre cuento de que el año noventa y ocho noventa y nueve en una reserva nacional eh me tocó eh construir cuarenta y cinco kilómetros de cerco para evitar que los animales entraran a la reserva al mes siguiente ocurrieron dos cosas los animales pasaron por el lado buscaron y rodearon el cerco y pasaron igual o los lugareños cortaron los alambres eh y hicieron pasar su ganado o sea esos cuarenta y cinco kilómetros no sirvieron de nada entonces todo eso tengo que realizarlo ciertamente porque es parte de la estrategia de conservación pero con comunicación con participación con vinculación con gobernanza eh local con buenos socios estratégicos con buenas eh justificaciones técnicas en relación a las acciones que desarrolla bueno este proyecto está en desarrollo eh seguimos trabajando con la isla conservation seguimos trabajando con la comunidad Juan Fernández eh con la comunidad de la isla Alejandro Serquil con socios estratégicos en la quinta y en la región metropolitana entonces bueno es lo que quería comentar eh haga de esta experiencia sacamos muchas eh enseñanzas lecciones que yo espero que no se vuelvan a repetir en ninguno otro proyecto porque efectivamente eh se puede reflejar en pérdida de recursos y también en tiempo muchas gracias gracias Ricardo muy muy clarita la la presentación eh ni se notó que está de reemplazo así que no bien bien clara vamos a a dar un un tiempo para para las preguntas comentarios eh dudas que tengan comparaciones con nuestro caso en el ámbito del castor eh dejamos la la palabra abierta por si alguien quiere si no eh a mí me gustaría hacer una pregunta pero mejor primero al público presente el que sí hola como están todos un saludo cordial desde el extremo sur del país en Isla Navarino la reserva viviosa de Capa de Hornos muchas gracias Ricardo ha sido un gusto conocer un poco más el la situación como están trabajando en Juan Fernández siempre quise estar en contacto con ustedes así que ahora el primer paso bueno encuentro como super bien que pudiste contarnos como lo que pasó con la comunidad porque yo creo que es un problema no un problema pero un desafío de mucha mucho trabajo en conservación cuando se inciertan en islas y también en comunidades chicas así que igual compartimos hay un par de desafíos tengo dos consultas al respecto uno tú mencionaste que las cabras eran el mayor problema me interesa mucho si también respecto a los gatos que son mascotas han habido conflictos o cómo se puede resolver ese desafío de no prohibir este mascota también si los perros tienen perros ahí como una especie también de que se considera problemática o si no no hay perros y la otra consulta era sobre la barrera sanitaria que me interesa mucho porque acá en Cabo de Hornos también estamos pensando en diseñar algo similar entiendo que es voluntaria y que en el presupuesto habían como 20 millones destinado a esto que encuentro como bastante poco no sé porque esto entiendo que debe ser una medida a largo o al mediano o a largo plazo donde siempre debe haber un personal que revise los bolsos que o sea que es una tarea no puntual por eso me interesa como ya esos dos puntos como para ir viendo como podemos atacar acá nuestro desafío de acá en Cabo de Hornos super bueno gracias por tus preguntas gracias también a Claudia que me felicité por la exposición mira las cabras o sea efectivamente tenemos tres especies exóticas graves dentro de la isla pero las cabras por la envergadura estábamos llegando a 4.500 cabras en esta isla casi una cabra por hectárea se veía como lo más urgente de hacer pero efectivamente si nosotros queríamos abordar un programa de control de especies exóticas dijimos en algún momento bueno no solamente las cabras preocupémonos de los gatos y de las ratas ahora porque los gatos porque efectivamente los gatos son domésticos pero hay muchos gatos ferales porque los pescadores los dejan o no los pillaron en el momento de ida o sea pasan de ser mascota a una condición asilvestrada producto de lo que ustedes se pueden imaginar ahora bueno ya mencioné el tema de las cabras la importancia que tenía las cabras dentro del bienestar de las personas el gato también tiene una connotación y es por eso que siguen habiendo gatos en la isla pero son gatos que son atendidos por veterinarios y están muy acorde con la tendencia responsable mascota y en eso debo reconocer a los isleños que se han tomado mucho muy bien a pecho la instrucción de la corporación en el sentido de que ningún gato puede entrar a la isla si no tiene todas sus vacunas y si no está esterilizado eso ya es una realidad ya entonces en temas de conservación las cosas no son de una no 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 funcionan por una instrucción de la corporación sino más bien de cómo acompañamos a esa instrucción con la educación y por eso que en algún momento hablé de la educación para la conservación como nosotros paralelo a todo lo que les conté generamos un cambio en el comportamiento de los isleños para que entiendan de que finalmente el gato no es adecuado que esté o sea no basta con con ser un un cuidador responsable de las mascotas sino al final nosotros queremos que no hayan gatos en la isla pero ahí hay un hay un proceso perros no hay en algún momento hubo perros pero también la corporación prohibió el ingreso de perros eso nos ha traído demandas denuncias pero pero también hay que reconocer que los isleños tienen un sistema de gobernanza interno que facilita mucho la labor de la corporación en esta instancia o sea el comité de adelanto llega a acuerdo con la corporación frente a este tipo de normativa y el comité ordena su gente y la discusión la fuerte discusión la tiene el comité con su gente en vez de la CONAF obviamente la CONAF tiene también daño colateral cuando prohibimos los perros pero pero también ahí hay una un switch anterior que es el mismo comité que trabaja para poder validar estas normativas que por la conservación nosotros desarrollamos entonces en suma que quiero decir de que efectivamente no basta tampoco con acciones de erradicación sino la educación para cambiar comportamiento eso es clave hoy día son mascotas mañana esas mascotas tienen que desaparecer pero hay un proceso de educación para cambiar bueno lo que ellos hacen ahora por qué y esto me acordé de lo que quería mencionar por qué tienen gatos porque hay ratones así de simple porque hay muchos ratones entonces es por eso que este proyecto busca la erradicación de los ratones si eso lo logramos va a ser más fácil sacar los gatos y respecto a la barrera sanitaria ¿por qué sale 20 millones ahí? porque hay una serie de mejoramiento en la infraestructura para poder gestionar o administrar la barrera sanitaria pero piensa que si bien es cierto los recursos son escasos pero recursos tenemos en horas hombre el SAC coloca a sus dos funcionarios cuando hay barrera sanitaria y la corporación coloca tres funcionarios más para poder revisar todas las pertenencias de los pescadores cuando se van a la isla Alejandro Serkir piensen ustedes proyectense a septiembre de cada año en septiembre se organiza el viaje a la isla a la isla Alejandro Serkir son transportados todos en un en un barco pagado por por el estado y ahí ocurre la barrera sanitaria en ese momento todo se revisa no es algo que se esté desarrollando en el corto plazo sino es algo que ya lleva cinco o seis años mencioné como un pilar fundamental del cambio de actitud entonces todo eso proviene de aquello y vuelvo al tema de la educación o sea por una parte está colocar la barrera pero por otra parte está la conciencia de los isleños que cada vez va aumentando sobre todo porque están viendo que el cambio climático es real y entonces ellos quieren cuidar la isla y al parecer el discurso el relato bien desarrollado y bien diseñado ha hecho que la gente cada vez se presenten menos problemas en la barrera fitosanitaria todo eso está registrado en la administración de Juan Fernández se pueden ver cómo va evolucionando y si bien es cierto antes llevaban plantitas llevaban cactus ahora ya esas cosas van desapareciendo año atrás eso muchas gracias bien gracias Elke Diego tienes la mano levantada dale nomás hola buen día ¿me escuchan bien? sí Ricardo muchas gracias por la presentación de verdad que vale oro la información yo tengo una consulta que tengo entendido de que en lo inmediato a través de esta crisis que un poco tuvieron con la comunidad llegaron a este cambio que va desde la erradicación hacia tener un manejo de las poblaciones de cabras pero teniendo una visión a largo plazo y poniendo énfasis en las labores de educación ¿tú crees de que puede existir hacia en un futuro un cambio cultural un cambio del tipo de ingresos o la forma de subsistencia que tienen las familias que pudiera derivar en que ellos vean en un futuro que la necesidad de erradicar a la cabra y si es que desde las labores educativas que están realizando hoy en día se están como un poco plantando esas semillas para que en un futuro estas comunidades puedan reconocer la necesidad de la erradicación que hoy en día no la están viendo como una necesidad a corto plazo bueno mira como institución administradora del enaspe doy fe de que los procesos vinculados a lo que estamos hablando son muy graduales muy lentos la corporación no va a renunciar nunca a querer erradicar la cabra de la isla de la isla lejano cerca eso por una parte o sea siempre vamos a dirigir nuestro esfuerzo hacia ello con la educación y con nuestras acciones pero la cabra y en muchos casos el ganado constituyen en las áreas silvestres expresiones culturales fuertemente arraigadas y muchas de aquellas y la corporación ya tiene 50 años de experiencia en esto se cancelan o terminan cuando toda una generación deja de hacerlo por ejemplo el tema el arraigo cultural con los arrieros de la precordillera por más que nosotros hagamos esfuerzo para disminuir la actividad arriera no va a terminar hasta que la generación de arrieros finalmente desaparezca entonces son cambios que los duelen se tienen que dar muchas conciencias en el caso de la cabra de Juan Fernández es bastante complejo que la comunidad quiera pasar a no tener cabra ¿por qué? porque es una isla donde las fuentes alimentarias escasean donde no hay una seguridad respecto a que el barco llegue mensualmente a entregarle la proteína de carne que necesitan entonces ciertamente y eso fue lo que plantearon ellos creen que en base a la seguridad alimentaria que necesitan las cabras debieran seguir existiendo por una parte y por otra parte está la recreación que significa salir a cazar las cabras el cómo ellos alimentan lo espiritual cómo generan una identidad cultural diferente a los más saforinos ¿cuáles son los o sea diferentes a los demás de la isla Robinson Crusoe Alejandro Serkir era la isla de más afuera y Robinson Crusoe la de más adentro entonces ellos se consideran diferente a la gente de Robinson Crusoe y una de las diferencias es que justamente el acto de la casa de la cabra es algo propio de ello entonces yo creo que el tema de la cabra tiene para muchos años más y creo que con buenos sistemas de monitoreo podemos minimizar el riesgo y el daño que provoca a la isla hay que manejar muy científicamente la capacidad de carga de la cabra eso yo gracias Diego Nicolás tenías la mano levantada en algún momento pero la bajaste no sé si si puedes prender tu micrófono por favor no solo la mano se había bajado sino que el micrófono también gracias Ricardo la verdad que muy ilustrativo y el problema buena parte de mi pregunta la respondiste con la con la pregunta anterior pero insistir un poquito el en este minuto esa es una población prácticamente a sildestras verdad porque no tiene manejo y mayoritariamente digamos está presente en áreas de barques nacionales digamos por lo que tú mismo comentabas y ves viable de poder hacer efectivamente un manejo de esa población por la por lo que significa en términos de ajustar cargas eventualmente adecuar digamos la carga de la cabra a las áreas donde uno quisiera estoy pensando ahí no hay cercos verdad dentro de los pocos privados que pueden haber como para hacer manejo de de la cabra desde su punto de vista como animal doméstico cuéntame un poquitito más porque para tener el contexto de la si no es muy interesante tu pregunta me va a servir para explicar algunas cosas que no explique pero mira en este momento la cabra está distribuida en toda la isla no hay cuatro mil ejemplares como antes sino el último conteo bajó a mil quinientos cuáles son las razones que cuando empezamos a hablar de erradicación gran parte de los pescadores se abocaron a cazar más cabra por alguna razón que yo percibo pero no conozco bien empezaron a cazar muchas más cabras entonces bajó la población ahora conozco la isla la he recorrido en un sesenta por ciento y efectivamente se puede desarrollar actividad de control o sea no es difícil se hizo en el proyecto Landa el control de la cabra se bajó la población estoy hablando del año dos mil y tanto entonces el manejo eficiente de la cabra se puede realizar el punto es que tenemos que tomar algunas decisiones por ejemplo cuál es el número que nosotros aceptamos de cabra eso no lo tenemos ya vamos a tomar la decisión de que estén en toda la isla o en parte de la isla eso tenemos que conversarlo con la comunidad la comunidad ¿cómo puede sentirse cómoda con esto de que nosotros le estemos controlando el número de cabra también es cierto ya hice una declaración en el sentido de que la corporación no va a tomar las decisiones solo como estábamos acostumbrados a hacer sino las vamos a hacer con la comunidad entonces esto tiene mucho de negociación y yo preveo de que al menos mientras la vida me alcance no voy a ver la erradicación de la cabra en Juan Fernández eso es lo que yo preveo pero yo insisto cuando uno yo estoy 21 años en la conservación cada 5 años voy a ver las 400 hectáreas de araucaria que planté y tienen menos de 4 centímetros entonces cuando hablamos de proyectos de conservación tenemos que estar preparados para largo plazo y acá hay una solidaridad entre los técnicos no entre nosotros y mis coterráneos y contigo sino intergeneracional entre los técnicos esa es una historia que los europeos manejan muy bien y la heredan pero Chile está el debe o sea cómo nosotros vamos transmitiendo y heredando estos compromisos con la conservación y yo creo que lo vamos a lograr en algún momento en otras condiciones hoy no tal vez el Estado se tiene que comprometer a un mejor y mayor abastecimiento de carne para esos pobladores pero mira lo intergeneracional yo creo que es la solución eso y ahí no puedo dejar de acordarme con Alejandra en algún minuto también lo conversábamos con la situación de la disponibilidad de carnes rojas por ejemplo en el parque Bernardo Higgins donde uno veía que había una amenaza de caza hacia huemules como carnes rojas como fuente y evidentemente ese es un punto también a tener presente es decir en la medida que el Estado garantice y sistemáticamente tenga refrigeradores con carnes rojas disponibles para el usuario y a un precio digamos naturalmente accesible también te apoya en esta buena causa gracias ahora si nosotros lo unimos con el tema todo esto se soluciona con una gobernanza establecida con una gobernanza local con los actores adecuados mencioné el mapa de actores mencioné que hay un análisis de más de actores no hay que equivocarse con los actores que nosotros queremos llevar a este nivel de gobernanza pero la discusión está ahí y las soluciones están ahí al principio cuando entramos en conflicto con la comunidad no no dijeron que no a todo el proyecto pero después de un par de conversaciones nos dimos cuenta que el único punto de disenso era la cabra entonces avanzamos y avanzamos en la medida que conformamos una vez el trabajo para discutir estos temas si seguíamos tal cual estábamos acostumbrados de no conversar con las comunidades lo más probable que ahora no hay iniciativa y efectivamente Juan Fernández requiere que sigamos insistiendo en este tipo de proyectos si el tema de la gobernanza Ricardo bueno tú sabes de hecho agradezco tus comentarios sobre el documento de gobernanza en su momento es algo es algo súper crítico porque además como tú bien lo dijiste en la presentación en el caso de ustedes la gobernanza cambia de un ámbito digamos de gobierno a una gobernanza digamos más transversal con más actores que no necesariamente son de del Estado instituciones del Estado sino que aparecen otros actores y dentro de esos actores también las alianzas estratégicas en ese sentido nosotros que estamos en esta fase de validación de la estructura de gobernanza porque al final con eso tenemos el marco tenemos el marco de acción para poder establecer cuáles son las estrategias prioritarias quiénes son los actores que de alguna manera tienen que tener una mayor o menor participación en cada una de esas estrategias a nosotros es es súper importante y súper interesante conocer tanto la experiencia internacional que a veces como que la miramos un poco en el idealismo como Chuta aun cuando sean experiencias que tienen sus problemas las vemos como bueno claro ellos tienen plata lo pueden hacer ellos tienen la estructura de gobernanza lo pueden hacer pero se puede hacer de hecho ustedes han han presentado esta experiencia es viable y por eso que a nosotros por lo menos nos sirve mucho tener este tipo de de conocimiento así que te doy las gracias personalmente y también a la CONAF por 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 presentar este tipo de experiencias yo no sé si hay otro comentario pregunta no veo manos levantadas pero si quieren mencionar algo más si no lo dejamos hasta aquí y Ricardo te damos las gracias las dobles gracias en realidad por ahí estar atento a a presentar y a comentarnos la experiencia más que más que mal tú estuviste ahí también así que eres tienes esa experiencia en terreno así que muchas gracias Ricardo muchas gracias a todos y todas por por estar presente hoy día nos mantuvimos nos mantuvimos bien atentos durante esta esta jornada así que nada le damos las gracias y quedamos conectados para para una segunda o para para una siguiente oportunidad ojalá que tengamos más más charlas así que eso que tengan muy buen día hay muchas felicitaciones en el chat Ricardo para que las veas gracias muchas gracias Ricardo gracias muchas gracias chau a todos muy bien adiós chau 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 chau